Dile aunque me digas, todo le decías, sí, así, no Yo también quiero ser como tú Yo también quiero ser como tú Guárdame en tus brazos Reina del cielo llena de gracia Madre admirable, Padre de Dios Por ahí humilde aunque no entendías Todo le decías, sí, así, yo también quiero ser como tú Yo también quiero ser como tú Guárdame en tus brazos Me acerco a ti, me acerco a Dios ¿Dónde estás tú? Está el Señor Me acerco a ti, me acerco a Dios ¿Dónde estás tú? Está el Señor Me acerco a ti, me acerco a Dios ¿Dónde estás tú? Está el Señor Me acerco a ti, me acerco a Dios ¿Dónde estás tú? Está el Señor Reina del cielo llena de gracia Madre admirable, madre de Dios Pura y humilde aunque no entendías Como le decías, si es Señor Yo también que sé como tú Yo también quiero ser como tú Guárdame en tus brazos Me acerco a ti, me acerco a Dios ¿Dónde estás tú? Está el Señor Me acerco a ti, me acerco a Dios ¿Dónde estás tú? Está el Señor Me acerco a ti, me acerco a Dios ¿Dónde estás tú? Está el Señor Me acerco a ti, me acerco a Dios ¿Dónde estás tú? Está el Señor Madre, madre de Dios Madre, madre mía ¿Dónde estás tú? Está el Señor Buenas tardes queridos hermanos y hermanas Que nos sintonizan a través de las redes sociales Sean todos y cada uno de ustedes Bienvenidos a una transmisión más De este día Mayo mes De celebraciones de nuestra madre Mes donde nosotros tenemos que conocer un poco más acerca de ella Acercar esta relación que debemos de tener Para que ella siempre esté obrando en cada uno de nosotros Llevando y tomando nuestras necesidades Reina número uno, la Virgen María Intercedora para cada uno de nosotros Así es que mis hermanos Un saludo cordial Donde quiera que tú nos sintonizas Comparte y evangeliza El llamado de nuestro Señor Jesucristo es Vayan y evangelicen Así es que mis hermanos Compactamos para que evangelicemos juntos Y que esta palabra pueda llegar mucho más allá De donde nosotros podemos imaginarnos A través del compartimiento Se rompen fronteras mis hermanos Y el día de hoy mis hermanos Vamos a meditar un poquito Sobre el Evangelio de San Juan En el capítulo 19 Versículo 25 Y dice así En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Cerca de la cruz de Jesús Estaba su madre Con María La hermana de su madre Esposa de Cleofaz Y María Magdalena Jesús al ver a la madre Y junto a ella al discípulo que más quería Dijo a la madre Mujer Ahí tienes a tu hijo Después dijo al discípulo Ahí tienes a tu madre Y desde aquel momento El discípulo El discípulo se la llevó A su casa Esta es mis hermanos Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Bien mis queridos hermanos y hermanas Vemos como a través de toda la existencia de María Es un grito de júbilo que debemos de darle a la vida Mis hermanos ¿Por qué mis hermanos? Porque nuestro camino de fe Está unido de una manera que no se puede Despegar a María Desde el momento en que Jesús Muriendo en la cruz Nos la dio como madre La Virgen nos mira a cada uno de nosotros Nos mira a todos Como madre Nos toma con una gran ternura Con misericordia Pero sobre todo mis hermanos Con un gran amor Y siempre nos animas A sentir su mirada amable Como nuestras madres aquí en la tierra Mis hermanos ¿Qué es lo que hacen al contemplar A sus hijos? Darnos ese calor Que nosotros muchas veces necesitamos Ese amor Inimaginable Que solo una madre puede dar a sus hijos Esta es una oportunidad Mis hermanos ¿Qué nos indica? Esto nos indica Mis hermanos A estar siempre apegados A nuestra Madre Santísima Muchas veces nosotros Tú y yo Podemos sentirnos huérfanos Mis cristianos Mis hermanos Que no tenemos a María Como madre Y a través de ese Hueco De ese vacío Que existe en nuestros corazones No podemos nosotros Terminar esas súplicas Que muchas veces necesitamos Poner en manos De nuestro Señor Jesucristo Porque nosotros no abrimos Nuestro corazón A nuestra Madre Santísima La Virgen María Mis hermanos Es modelo De toda vocación Ella no tuvo miedo A decir su fiat A decir su sí Al llamado del Señor Al encuentro divino De Dios Con la humanidad Y es que ella Nos acompaña Nos guía Y muchas veces Nosotros no queremos Verlo No queremos sentirlo Porque nos alejamos De ello Mis hermanos Pero si el mismo Jesús Lo acaba de decir En su palabra Nos entregó A la Madre A su Madre Nos ha dado Como Madre A cada uno De nosotros Lo que apaza Mis hermanos Que muchas veces Por mal Interpretar La palabra Del Señor No queremos Aceptar A nuestra Madre Santísima No queremos Aceptar Ese regalo Que Jesús Nos ha dejado Que antes de morir Él mismo Nos las entrega Y nosotros Muchas veces La rechazamos Mis hermanos Pero que es lo que Estamos haciendo En ese mismo instante Mis hermanos Nosotros estamos Rechazando Al mismo Jesús A Él lo rechazamos Porque es algo Que Él nos ha dado Mis hermanos Así como Dios Nos ha dado La vida Mis hermanos Tenemos que cuidarla ¿Por qué? Mis hermanos Porque Dios Sufrió tanto Por cada uno De nosotros Para que nosotros Podramos ser libres Ese es algo Es algo maravilloso Es un encuentro Divino De Dios Con la humanidad Y es que Ella nos acompaña Y nos guía Nuestra Madre Nos enseña El significado De vivir En el Espíritu Santo Y a saber Acoger La novedad De Dios En nuestras vidas Mis hermanos ¿Cómo nosotros Podemos tener Ese acercamiento Mis hermanos De hombres Con nuestra Madre Santísima Al menos Yo Mis hermanos Sin la Virgen María Me siento Huérfano Más huérfano Aún todavía Porque no tengo Padres Ya murieron Ya partieron De este mundo Al otro Y si no sigo Asistiendo Si no visito La iglesia Mis hermanos Aún más Huérfano Todavía ¿Por qué Mis hermanos? Porque como ser Cristiano Yo necesito De estas dos Mujeres Dos mujeres Madres Dos mujeres Vírgenes La iglesia Y la madre De Dios La Virgen Precisamente Esto con nosotros Nos ayuda A crecer Humanamente En la fe Y a ser Fuertes Mis hermanos En nuestro Diario Vivir En nuestro Caminar Y no dar Cabida A la tentación De la humanidad De ser Hombres Y cristianos De una manera Superficial Si no a vivir Con responsabilidad Y tener Cada vez Más Una tendencia De llegar A lo alto Mis hermanos Donde está Cristo Jesús Nuestro Padre Nuestro Salvador La Virgen María Es una Madre Que nos Ayuda Es una Madre Que ayuda A los Hijos A crecer Y quiere Que crezcan Bien Por ello Por ello Nos educa Nos enseña A no ceder A la pereza Que también Muchas veces Mis hermanos Yo lo puedo Tomar Como un Cierto Bienestar A no Conformarme Con una Vida Cómoda Que Que uno Mismo Se Se Contenta Solo Con tener Algunas Cosas Materiales Mis hermanos Pero no Nos ponemos A pensar Que todo Lo material Queda Aquí En este Mundo Todo Vuelve A la Tierra Mis hermanos Los edificios Más Altos Caen Mis hermanos Y vuelven A ser Tierra Imaginémonos Nosotros Nuestra Madre Santísima Nos da La salud Ella es Nuestra Salud Es la Mamá Que cuida De los Hijos Para que Crezcan Más Y más Y crezcamos Fuertes Capaces De asumir Responsabilidades De asumir Compromisos En nuestra Vida De tener Una Tendencia A lograr Grandes Ideales Mis hermanos Con la Ayuda De Ella María Es una Madre Que se Preocupa Sobre todo Por la Salud De sus Hijos Ella Custodia Nuestra Salud Porque Somos Templo De su Amadísimo Esposo Del Espíritu Santo ¿Qué Quiere Decir Esto Mis Hermanos Pensemos Todos En tres Aspectos Sencillos Que Nos Ayudan A Crecer A Afrontar La Vida Y A Ser Libres Mis Hermanos La Virgen María Por tanto Nos Educa Mis hermanos A vivir Una Vida En la Realidad Y en la Fortaleza Ante cada Obstáculo Que nosotros Podramos Tener Que seamos Adherentes Ante la Vida Misma Y Que Ella Misma Padeció El Particular De Los Sufrimientos De Su Hijo Todo Lo Que Ella Miraba Cuando Sufría Nuestro Señor Jesucristo Todo Lo Que Ella Sentía En Su Corazón Ese Dolor Que Solamente Ella Podría Aguantar Mis Hermanos ¿Por Que Mis Hermanos Porque Ella Tenía La Confianza En Dios Y A Eso Nos Invita Nuestra Madre Santísima Ella Quiere Que Nosotros Siempre Estemos En Un Camino Seguro Porque De Esta De Esta Manera Mis Hermanos Es Como Nosotros Podemos Crecer Pero También Acordémonos Mis Hermanos Que Si Nosotros Queremos Andar En Peligros En Riesgos Y Lo Seguimos Y Lo Hacemos Mis Hermanos Nuestra Madre Santísima Nos Permite Llegar A Eso Para Nuestro Crecimiento Social Espiritual Porque Una Vida Sin Retos No Existe Mis Hermanos Y Nosotros Tenemos Que Pasar Esos Retos Para Poder Sobrevivir Afrontar Afrontar Poniéndonos En Juego Nosotros Mismos Con La Confianza Y Agarrados De Nuestra Madre Santísima Es Que Nosotros Tenemos Una Columna Vertebral Bien Cimentada En La Palabra De Nuestro Señor En La Confianza En La Fe Y En La Fortaleza Que Nos Da María Lucha Con Nosotros Mis Hermanos En Cada Instante De La Vida Ella Es quien Nos Sostiene A Nosotros Como Cristianos En El Combate Contra La Fuerza Del Mal Cada Día Cada Momento Que Nosotros Pasamos Circunstancias En Cuanto Nos Sentimos Desanimados Ante La Oración Desanimados Ante Seguir El Caminar Que Cristo Nos Ha Prometido El Cumplimiento A Esos Mandamientos Mis Hermanos María Nos Levanta Y Nos Fortalece Porque María Es Que Con La Paciencia Y Ternura Nos Lleva Hacia Dios Para Que Desatemos Los Nudos De Nuestras Almas Y Podramos Llegar Un Día Que Partamos De Este Mundo Hacia El Otro A La Presencia De Cristo Jesús Mis Hermanos Donde Estaremos Compartiendo Junto A Toda La Corte Celestial De Ángeles Arcángeles Querubines Serapines Con Nuestros Hermanos Las Benditas Ánimas Del Santo Purgatorio Mis Hermanos Pero María Es La Buena Mamá Porque Una Buena Mamá No Solo Acompaña A Los Niños En El Crecimiento Sin Evitarle Los Problemas Los Desafíos De La Vida Una Buena Madre También Ayuda A Los Hijos A Tomar Decisiones Definitivas Y Con Libertad Mis Hermanos No Tomar Muchas Veces Estas Decisiones Donde Nosotros Muchas Veces Buscamos Iglesias Solamente Por un Bienestar Económico Por un Bienestar Físico O Material Mis Hermanos Toda La Existencia De María Es Un Himno A La Vida Un Himno De Amor A La Vida Que Ha Generado A Jesús En La Carne Y Ha A 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 Madre Santísima Gracias Madre Por Estas Palabras Que Tu Has Puesto En Nuestros Corazones A Ti Acudimos Cada Instante De Nuestra Vida Yo Te Presento Las Peticiones Las Necesidades Las Angustias De Cada Uno De Mis Hermanos Protégelos Y Bendícelos Guíalos Y Guárdanos En Tu Vientre Virinal Madre Amada Aquí Estamos Para Que Tú Nos Ayudes En Cada Instante De Nuestras Vidas Haznos Sentir Tu Mirada Como Madre Guíenos Hacia Tu Hijo Haz Que Seamos Unos Buenos Cristianos Que Podramos Llegar Al Reino Al Reino Del Amor De La Alegría Y De La Paz Donde Estamos Junto Con Tu Hijo Por eso Madre Nos Nosotros A Ti Te Aceptamos Como Madre Como Hermana Como Amiga Como Todo Porque Tú Nos Ayudas En Nuestra Salud Y En Ese Crecimiento Que Nosotros Necesitamos Cada Día Cada Instante Para Que Nosotros Podramos Estar Abiertos A La Vida Y A Ser Cada Más Fecundos En El Bien En Alegría Y En La Esperanza Y A No Perder Jamás Esa Esperanza A Donar La Vida Por Los Demás Vida Física Y Espiritual Nuestro Caminar Madre Está Unido De Una Manera Indisoluble A Ti Desde El Momento En Que Jesús Muriendo En La Cruz Nos Ha Dado Como Madre Diciéndonos He Aquí A Tu Madre Gracias Madre Por Tomarnos Como Tus Hijos A Cada Uno De Nosotros Bendícenos Grandemente Madre Permítenos Caminar Bajo Tu Luz Bendice Grandemente A Cada Uno De Mis Hermanos Que Están Presentes Y Que Se Conectarán Posteriormente Gracias Mis Hermanos Por Compartir Estos Momentos De Alegría Estos Momentos De Felicidad Conociendo Un Poquito Más El Acercamiento De Nosotros A Nuestra Madre Santísima Y Gracias A Ti Jesús Por Dejarnos Como Madre Gracias Padre De Amor De Misericordia Permítenos Tomar Tu Misericordia En Cada Instante En Cada Momento De Nuestras Vidas Bendice Aquellos Que Están Poniendo Sus Vidas Para Recatar Las Vidas De Otros Gracias Mis Hermanos Mis Hermanas Por Compartir Es Así Como Hemos Llegado A Un Final De Esta Meditación De Este Día Mañana Será Otro Tema Mis Hermanos A La Misma Hora De Siempre Así Así Es Que Gracias Por Compartir Que El Amor De Amarilla Nos Acobige En Cada Instante Y En Cada Día Amén Amén